Gracias. Muchas gracias por estar acá. Quería darle la bienvenida como el director artístico de la colección Amalita a esta charla y a esta presentación del libro. Y bueno, agradecerles profundamente también a Lina por presentarlo acá, este muy lindo libro. Y más en este contexto, en este momento, después del fallecimiento del gran artista Guillermo Rux. Así que un placer tenerte acá, un placer que puedas hacer la presentación. Y bueno, bienvenidos a todos. Gracias. 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 El mar negro a Guillermo Rux. la memoria es el único paraíso de donde no podemos ser desterrados. Anónimo. El mar negro no era negro en los lejanísimos días de mi infancia. Era azul y verde y gris, como todos los mares. Lo sabía después. Lo sabía después. Lo sabía después. Y no me impresionaba en absoluto, salvo su nombre, que siempre me dio como un escalofrío en el alma, una inquietud, un escosor, un algo extraño. Su nombre me arrastró hacia abismales interrogantes, como una ola, como una oda a los muertos, náufragos de mil y un náufragios. Supongo que de noche el mar negro sería más negro que otros mares, pero nunca lo vi. Mi vida contaba con demasiados pocos años para que me llevaran a contemplar su atronador misterio en la cavernosa oscuridad de Forie o Mangalia. Ahora que mis años son muchos, me gustaría ver la negrura del mar negro en la noche. Sería como un alucinado paisaje de mis sueños, como un imán de las tinieblas, un testamento de la infancia. La verdad que estoy tan emocionada que no sé qué decir. En primer lugar quiero agradecer al director Barrasa que nos ofrece este lugar fantástico para hacer esta presentación y a Clara Lamas, la vieja amiga que facilitó el contacto con él. Pienso Guillermo, Guillermo Rux, que sabía de este libro, llegó a ver una masqueta, pero bueno, y también sabía de la fecha de hoy. Y bueno, inoculo está, pero está, está, está. Yo digo que los grandes artistas van a unas estrellas especiales y él está ahí. Entonces, mi agradecimiento a Rux, este es mi segundo libro con él. Ya tengo un libro anterior que se llamaba Leteos, pero ya habíamos trabajado juntos y bueno, por alguna comunión muy importante entre nuestra forma de ser, de pensar, de ver la vida, y por una sensibilidad común, nos unimos en este libro, que después contaré un poco la historia. Pero le quiero agradecer, Guillermo, allá donde estás. Bueno, gracias. Y a los oradores, ¿qué decir? Con los tres creo que nos conocemos, 30, 40, 20 años. Marita es casi mi lectora oficial. Greta Garbo es mi lectora oficial. María también me ha estimulado muchísimo cuando yo le hablaba de este proyecto y tenía mis dudas. Y todo se hizo contra viento y marea y ella me apoyó firmemente. Y de Fernando, ¿qué decir? Uno de los mejores poetas que tenemos en Buenos Aires. gran amigo, gran docente, sus talleres son famosos y que también con Fernando nos conocemos de allá lejos y hace tiempo. Así que, y bueno, y tenemos mucho en común en cuanto a nuestro camino espiritual, que es lo que él dice en su prólogo. Después, bueno, desde ya que les agradezco a todos ustedes, los que vinieron aquí. Hoy había como tres presentaciones de libros más. Es el final del año. Entonces, me da, así es como un placer, un honor que estén acá. Quiero agradecer al señor embajador de Rumania y a la gente de la embajada de acompañarme. A dos invitados de honor, que son Maud y Bob Cox. De repente sentí con la pandemia, con todas las cosas que vivíamos. Yo escribía mucho en todo ese tiempo. Y llegué a juntar 82 poemas en estos dos años. Y un día con Guillermo hablábamos muchísimo por teléfono. Eran visitas telefónicas. Además, en momentos en que era difícil encontrarse con la gente. Y además, nosotros vivíamos muy lejos el uno del otro. Él en Martínez, yo en San Telmo. Pero teníamos larguísimas charlas por teléfono. Y le comenté que había escrito esos poemas. Y que, bueno, que yo me sentía encerrada, enclaustrada. Que había de todo en ese libro. Había poemas de amor. Había poemas de desamor. Había poemas claustrofóbicos míos. En fin. Y él me dijo que, bueno, que tenía ganas de leerlos. Y se los mandé. Y la respuesta fueron siete maravillosas obras que él hizo especialmente para este libro. Cuando yo vi esas láminas, ahí dije, no, este no va a ser un libro más. Para mí la palabra y el arte son la vida. Entonces dije, bueno, esto lo quiero dejar plasmado en algo diferente. No un libro más. No me importa si no va a estar en toda la librería. Yo quiero algo que sea así, un broche de oro. Por eso lo llamo en mi libro de oro. Y eso creo que se lo conté a las chicas desde el comienzo. Y bueno, ellas tuvieron una respuesta de diseño y de concepción tan creativa que me quedé pasmada. Porque en vez de un libro, resulta que eran tres libros en uno. O un libro en tres. Algo así. Porque me aparecieron con una maqueta, con una caja. Tres libros. Y yo, claro, mi libro de 82 poemas tenía tres capítulos, tres partes. Veemencia, impotencia y sapiencia. Entonces ellas concibieron para cada una de esas partes un cuadernillo aparte, digamos, por separado. Entonces, bueno, yo al principio me quedé como extrañada porque, bueno, no era un libro. Eran tres, era uno, tres en uno. Bueno, pero me gustó tanto la idea. Me pareció tan creativa, tan original y tan bien interpretada la idea que yo tenía de ese objeto diferente, ¿no? Como un libro de arte. Yo quería un libro de arte. Y hoy, bueno, si bien estoy muy emocionada, triste y dolorida porque la vida de Guillermo se apagó acá, en este plano, estoy también muy feliz de que este libro se haya materializado de esta manera porque yo estoy segura de que le gustaría. Y además descubrí ayer que me dejó un regalo más, un regalo suplementario. Y se los voy a contar porque tengo que hacerme de él, no lo tengo. Él me había dicho en la última conversación, yo te voy a intervenir los libros, voy a intervenir alguno de tus libros. Intervenir significaba agarrar el libro impreso y dibujar cosas en las páginas. Pero quedó una cosa ahí en el aire. Entonces, él tenía un libro mío anterior de poemas, Rosa del desierto, lo tenía en la casa. Entonces, hace dos días tenía un secretario, el secretario me manda unas fotos con este mensaje. Y voy a ver si lo encuentro. Van a tener... Es muy cortito. Pero, bueno, son casi las últimas palabras de él. A ver, ¿cómo lo busco? Buscar. No soy muy ducha, yo, como verán. Soy un desastre con la tecnología. Acá lo encontré. Bueno, el secretario de él me manda cuatro dibujos espléndidos hechos sobre el libro Rosa del desierto, que es mi libro anterior, que estaba en su casa. Y me pone, yo le había mandado a él y al secretario y a Franca, su mujer, la invitación para el día de hoy. Entonces, el secretario me pone, hola Lina, le mostré la invitación a Guillermo. Le gustó mucho. Dijo que está muy contento de lo que estás haciendo. Este ejemplar lo ilustró para vos. Mañana o pasado te lo envío con una moto. Todavía no lo tengo, pero bueno, es su último recato. Bueno, quería compartir un beso con ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.